Bueno, 3 de la tarde, 52 minutos, ya teníamos una pregunta del día para nuestros usuarios hoy y era con relación al decreto de la dosis mínima, todavía no he visto comentarios al respecto o por lo menos no actualizados, pero ahí estamos pendientes para leerlos, pero además queremos preguntarles si ya tienen plan qué hacer con la prima que van a recibir aquellos que reciben prima. ¿Usted, Alejandra, sabe cómo manejar la prima? Pues normalmente hago una mitad para comprar regalitos en Navidad para mi familia y en otra parte trato de ahorrarla para lo que viene el próximo año, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Yo juiciosamente lo hago, pero no sé si esa es la mejor decisión o la mejor manera de utilizarla. Por eso se lo vamos a preguntar a esta hora a nuestro invitado, que como siempre nos acompaña aquí también para darnos muy buenos consejos y análisis también desde el punto de vista económico y por eso le damos una vez más la bienvenida a Alejandro Uceche, quien es profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario. ¿Ya lo tenemos? Bueno, lastimosamente se nos ha desconectado, pero ya nos conectamos con él. Pero justamente por eso le decía la pregunta, Alejandra, porque el profesor viene a explicarnos, a darnos consejos, qué vamos a hacer, porque además recordemos que hay una fecha estipulada que tienen las empresas o los empleadores para entregarle o pagarle más bien la prima a todos sus colaboradores. Por eso el profesor de alguna forma nos va a contar esos tips, esos datos. Claro, le confieso que yo a veces no sé. Se emociona y se deja llevar por el espíritu de la Navidad. Uno a veces creo que compra con la emoción y no con la razón y esto puede ser perjudicial a futuro porque uno dice, bueno, se fue la prima, podrían las mamas, se fue la prima, llegó y se fue y no la vio. No, o están también quienes la reciben y ya la deben toda. Vamos a ver entonces qué dice Alejandro. Alejandro, bienvenido a Caracolabra, buenas tardes. No lo estamos escuchando, Alejandro. Creo que tenemos problemas de audio, ya volvimos con el profesor Alejandro, pero seguimos conversando de la prima, que es un tema importante que además todos están esperando en este momento para saber si básicamente compran regalos, como ya le decía usted, pagan deudas, lo invierten o lo ahorran, que también era lo que estábamos viendo en la tarde en la nota de nuestra compañera Laura Rojas. Hay economistas que siempre tienen incluso los porcentajes, si no dicen tal porcentaje, normalmente es recomendado no solo la prima, sino también el salario en general y que termina funcionando para uno tener allí como el colchoncito que llama uno de manera coloquial, por si alguna emergencia, que para eso tenemos también que prepararnos, no sabemos. Nosotros, por ejemplo, ya ahorita estábamos registrando en cuanto al tema de inflación. Una reducción, estábamos en el 10.15%, entonces estamos hablando que está reduciéndose de alguna manera el costo de vida, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año. La expectativa es que siga la baja, según decían algunos analistas, pero eso también puede tenerse en cuenta para aquellos que ya van como más exacto al dato sobre sus gastos, para que lo tengan en cuenta. ¿Eso será que es clave o no es clave tener en cuenta ese porcentaje de inflación y qué hacer con la prima? Se lo volvemos a preguntar a Alejandra a ver si ya lo podemos tener. Bienvenido. Gracias, queridos Alejandra. David, buenas tardes. Perdón que tenía un problema de conexión, pero aquí estoy. Bienvenido. Le preguntaba a Alejandra justamente qué hacer, cuáles son esos tips justamente para manejar la prima, porque recordemos que estamos en época navideña, la gente puede de alguna forma excederse un poco en las compras o no. Entonces, ¿cuáles son esos tips usted, profesor, que es el experto que nos puede entregar? Sí, señor. Sí, señor. Lo estamos escuchando perfecto. Muchas gracias. Perdónenme, por favor, que parece que tengo mal la conexión de internet en este momento. Bueno, lo primero, la prima es un ingreso extra que los trabajadores formales reciben dos veces al año y al tratarse de un ingreso esporádico, es decir, que no está constante todos los meses, debe administrarse con mucho cuidado. Yo creo que ustedes han dicho algo muy cierto y Alejandra te felicito porque estás administrando muy bien tu prima, ya que es muy recomendable que con esta prima, primero, ojalá podamos aprovechar para pagar deudas. Después, claro, también destinar para algunos gastos de la temporada, regalos, reuniones, pero ojalá sea una parte de esa prima y si podemos también prever gastos futuros que se nos pueden convertir en dolores de cabeza en el año entrante, como por ejemplo, los relacionados con salud, con reparaciones, mantenimientos, pero creo que algo esencial es la salud de nosotros y nuestro grupo familiar que puede bien la prima ser usada para estos motivos. Mira, acá ya tenemos comentarios, Alejandro y David, dice Rebel Juan a través de YouTube, a mí por suerte me adelantaron y pude comprar un celular ya que el año anterior se dañó, se vino y se fue esa prima, es que pasa mucho... Que era lo que le estaba diciendo a Alejandro y a Alejandro. O sea, uno la debe, o sea, básicamente es como mucha gente se hace las cuentas, como no, igual esto lo repongo con las primas. Totalmente de acuerdo. En algunas oportunidades, como nos dice la persona que acabas de comentar, se hacen anticipos de la prima o gastamos plata con tarjeta de crédito pidiendo plata prestada a alguien porque sabemos que más adelante llega esa prima. Entonces, me parece que está bien. En el caso del celular, pues es que hoy es un instrumento de trabajo valiosísimo y si lo necesitábamos, pues había que comprarlo. Lo que pasa es que ya llega la prima y la tenemos comprometida. Lo que personalmente considero que no es conveniente es gastarnos toda la prima en celebraciones, en paseos, sabiendo que hay cosas urgentes que comprar como el celular o el mantenimiento de la moto, del carro, la reparación en la casa de una tubería, de una instalación eléctrica, pues definitivamente creo que son prioridades, pero efectivamente somos una sociedad bastante endeudada y en muchas oportunidades ya la prima estaba comprometida, pero bueno, afortunadamente llegó para empezar a tapar esos huecos en el presupuesto. Profesor, ya lo decía usted, hay muchos que están utilizando de Alejandra esta prima para pagar o tapar esos huecos que uno le dice, pero nosotros aquí en Caracolabra justamente le preguntamos a la gente en la calle qué va a hacer con esa prima cuando le llegue o si ya le llegó, cómo la está manejando. Entonces, lo invito a que escuchemos y a todos los usuarios de Caracolabra lo que nos respondieron. ¿A qué destina su prima de fin de año? Para mi hijo principalmente gastos. ¿Qué tipo de gastos? Pañales, temas de la casa, comida. ¿Para salir a viajar quizás? No, no, no alcanzo. A comprar regalos para mi familia a la cena navideña y del 31. ¿Algo más? Podría ser a viajar y ya, eso básicamente. Pues iría a viajar con mi familia para poder relajarnos un poco en el exterior y estar un tiempo cambiando de ambiente. Para pagar deudas. ¿Algo más? No, desafortunadamente no. Ahorrarla para pagar deudas, toda la prima sea para deudas. ¿Para nada? No, ninguna compra, solo para deudas. Pagar deudas. ¿Algo más? No. ¿Para viajar? Bueno, ¿y de pronto para comprar regalitos en Navidad? Pues básicamente muchas cosas, pero yo creo que en este momento sería como pagar deudas. ¿Para viajar? ¿Para viajar o para pagar deudas? Algunas de las dos. ¿Para viajar o para pagar deudas? Mira, aquí hay una cosa clave que hablábamos ahorita, Alejandro. Bueno, ya cada quien va haciendo como los planes. Ahí ya escuchábamos a... ¿Para viajar o pagar deudas? Dos de las cosas que más se ha escuchado. Pagar deudas, comprar regalos. Bueno, ahí vienen esos auxilios. Pero yo quisiera que nos ayudara entonces, Alejandro, dentro de esos consejos que uno tiene que tener en cuenta. Hablábamos ahorita que hay algunos porcentajes que recomiendan los economistas, como usted, por ejemplo. No solamente para la prima, sino para el sueldo como tal. ¿Cuáles son, que nos recuerde, cuáles son esos porcentajes recomendados que hay que ahorrar, que hay para gastos de tal cosa? Y si la prima también le aplica ese tipo de... ¿Beneficios? Sí, no, como esos porcentajes. Claro que sí. Dentro de las finanzas personales se suele recomendar que los ingresos que recibimos tengan una cierta distribución que puede mantenerse a través del tiempo, Alejandra. Desde mi punto de vista, sobre todo con los ingresos normales del mes a mes. Para mí, la prima puede tener una distribución diferente. Pero, bueno, cada persona tiene que evaluar sus necesidades y ver cómo la distribuche. Entonces, para responder lo que tú acabas de comentar, que es tan importante, casi siempre se le recomienda a la gente que de cada 100 pesos que reciben, bien sea de un sueldo o de las utilidades de sus emprendimientos, de sus empresas, se destine, ojalá, ojalá, por lo menos el 10% a ahorros. Algunas personas dirán el 5, el 20, está bien, pero ojalá no bajemos del 10% de ahorros. Casi siempre la mayoría del ingreso se nos va en los gastos del mes, el pago del arriendo, la ropa, los servicios públicos. Entonces, se recomienda que ojalá, aunque esto es en un caso ideal, por supuesto, esos gastos dentro del 100% de ingresos no superaran los 50 o 60, y allá ya habríamos 60 o 70 en total. Y los 20 o 30 restantes pudiéramos destinarlos a inversiones. Eso quiere decir a poner un dinero a rentar, bien sea en algo que tenga que ver con el sector financiero o en nuestro propio negocio. Sin embargo, en la práctica sabemos que casi nunca nos queda esa plata disponible para invertir y que más bien al contrario, estamos muy endeudados. Al revés, entonces, se recomienda que ojalá, ojalá, el pago de deudas no sea mayor del 50% de los ingresos que recibimos, porque de lo contrario ni siquiera tendríamos dinero disponible para los gastos básicos como la comida, el transporte, los servicios públicos. En el caso de la prima, yo creo que es muy importante, y fíjense que la gente misma lo está reconociendo, que la mayoría de la prima se destina al pago de deudas, porque de lo contrario, lo que vamos a tener entonces es una cantidad de paseos y regalos de Navidad, pero las mismas deudas o mayores para el año entrante. Entonces, sí sirve ponerse un poco al día con esa prima, con ese ingreso adicional. Es importante, además, distribuirlos, como lo estaba diciendo el profesor Esclavo. Esperemos que hayan tomado nota. Ojalá hayan tomado ustedes nota los usuarios que nos están viendo, además que ya lo saben, más del 10%, ojalá, pero mínimo el 10% para el ahorro y para imprevistos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, y ojalá podamos manejar muy bien la prima de los ingresos de diciembre para evitar el famoso guayabo de enero. Es que nos reciba enero con muchas fiestas, pero sin plata y con muchas deudas y gastos. Gracias. Esa recomendación es muy clave y sobre todo también otra recomendación que ya seguramente estaremos hablando durante la jornada o más adelante, el tema de seguridad. Claro, además seguridad en los cajeros, porque hemos visto largas filas, porque además todos casi que, no sé si le ha pasado a Alejandra, casi que a la misma hora todo el mundo va al cajero, entonces uno hace fila. En las mismas fechas. En las mismas fechas, pero además eso también los dueños de lo ajeno lo están viendo, entonces de alguna forma hay que cuidarse y ya vienen recomendaciones, por supuesto, en Caracolabra para que usted pueda cuidar su plan. Hacemos una pausa.